La historia de los inmigrantes está llena de incertidumbres, necesidades, búsquedas, cuestionamientos, sacrificios, pero sobre todo de aprendizaje. ¿Cuáles son las razones que los obliga a abandonar su país y su cultura? ¿Cuán fácil o difícil es aprender a desenvolverse en una lengua que no es la propia y dentro de un sistema político desconocido, en ocasiones incomprensible? En este documental les presentamos algunos de esos rostros que en algún momento tuvieron que enfrentar las diferencias culturales entre sus países de orígenes y los Estados Unidos. ¿Cómo se vive entre dos culturas? ¿Cómo se vive entre dos lenguas? Escuchemos sus testimonios y reflexionemos sobre la coexistencia de dos lenguas y dos culturas cuando se conjugan las diferencias. Soy de Buenos Aires, Argentina. Y me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 10 años y ahora soy un estudiante en la Universidad de la Florida. Mira, entre los Estados Unidos y Argentina hay diferencias muy grandes, obviamente, entre un país como los Estados Unidos que es tan afortunado de ser tan avanzado y las oportunidades que ofrecen, contra Argentina, un país que está detrás de los Estados Unidos. Y, obviamente, con respecto a la cultura, la comida es muy diferente. El carácter de las personas en los Estados Unidos, en mi opinión, la gente es mucho más amable y en Argentina la gente es más bruta. No sé si es la palabra correcta para usar, pero la gente en general son muy diferentes como grabas acá que ahí. Mira, mi familia siempre le dio mucha importancia que no pierda el idioma y que siempre practique y todo eso. Y ahora estoy muy agradecido que fue así porque me he dado una cantidad de oportunidades enormes para el trabajo, para comunicarme con amigos, para pertenecer a más grupos. Estoy tan contento y agradecido que mis papás me forzaron que mantenga el español. Obviamente, cuando uno se muda de un país a otro, especialmente cuando el lenguaje es otro, no es fácil acostumbrarse a la cultura de acá y al lenguaje. Mira, casi siempre digo que soy americano. No sé si es porque ya he vivido acá tanto tiempo o que es, pero siento una relación muy importante con la cultura americana y cuando la gente me pregunta, la verdad siempre les digo, soy americano, pero me mudé acá cuando tenía 10 años, así que no es fácil para mí decir que soy totalmente argentino ni totalmente americano, pero lo primero que me sale es que soy americano y no lo puedo evitar. Mirad, ahora suena como un chiste, pero cuando me mudé a los Estados Unidos y era más chico y empecé en la escuela, empecé una escuela totalmente americana y todos los amigos que tenía solo hablaban inglés, nadie hablaba español y ninguno de los chicos americanos podían pronunciar el nombre Juan. Todos decían Juan, como el número uno. Y siempre volvía a mi casa y le decía a mi mamá, no sabés, me siento re mal, nadie puede decir mi nombre, todos me joden que me llamo el número uno y no es lo que pasa. Entonces finalmente cuando me hice un ciudadano de los Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de cambiar mi nombre y legalmente me cambié el nombre John porque me había quedado traumatizado casi de cuando era chico que todos me llamaban el número uno. Bueno, no saber hablar inglés desde que me mudé a los Estados Unidos fue difícil porque entrar a una nueva escuela, todos los chicos hablan inglés, te sentís, te sentís solo. Era muy difícil para mí tener que aprender un nuevo lenguaje a los 10 años, pero con suerte después del primer año aprendí inglés casi sin ningún problema y tuve buenos amigos, hice un grupo de amigos que también uno era de México, uno de Colombia, que todos nos mudamos alrededor de la misma edad y el problema más grande fue la verdad el idioma que después de uno o dos años de practicar mucho ahí en la escuela y forzarme a hablar inglés, aprendí y estoy muy contento de lo que pasó. Ahora que vivo en los Estados Unidos por 12 años estoy muy orgulloso de ser un argentino y americano a la misma vez, entiendo el valor de saber dos lenguajes y de poder comunicarme con los argentinos, con los americanos y tener las mismas costumbres que dos culturas diferentes es muy importante. Venir a los Estados Unidos y aprender inglés y ir a la universidad es una oportunidad increíble que mucha gente en el mundo no tiene, incluso mis papás que son argentinos no fueron a la universidad como yo fui y siempre mi mamá dice cuán celosa está de mí, cuán orgullosa está de mí que pude venir a los Estados Unidos, pude aprender un nuevo lenguaje y ahora voy a la universidad y me voy a graduar y todas las oportunidades que tengo. Así que en resumen y en conclusión estoy muy contento de ser americano, también estoy más orgulloso de que soy un americano que vino de otro país que emigró y tuvo que pasar por diferentes obstáculos para llegar a donde estoy hoy y estoy muy agradecido por la oportunidad que tengo. Mi nombre es Estefanía, tengo 21 años, soy de Uruguay y me mudé a Estados Unidos cuando tenía 18, hace 4 años y estudio Psicología y Filosofía, esto es mi último año de la carrera. Yo me vine sola, entonces el resto de mi familia vino a Uruguay, no tengo hermanos y vivía solo con mi madre, entonces creo que le impactó bastante el hecho de que yo la dejara, especialmente cuando era tan chica. Siempre, de cierto modo o en cierto punto existe esa barrera idiomática de que es un desafío, presenta un desafío y creo que eso es lo que lo hace interesante. Entonces definitivamente cuando hablo con gente en inglés, o sea, es un desafío constante y es, o sea, lo hace entretenido y aporta algo desde el punto de vista de aprendizaje. Porque siempre uno está aprendiendo algo nuevo y mismo culturalmente, pienso que los americanos son distintos. Y hablar con gente que habla español como lengua madre es, no lo hago tan frecuentemente, pero es como que existe esa conexión a cierto nivel que es, ay, hablas el mismo idioma que yo o al mismo tiempo es esa conexión cultural de que de repente expresiones que usas o cosas de que, ah, hacía tanto tiempo que no escuchaba eso y es esa... te aporta cierta alegría y cierta conexión con tus raíces de que de repente hablando el inglés es como... es un desafío pero al mismo tiempo es alienante en cierto sentido. Entonces creo que los dos tienen sus cosas buenas. El hecho de convivir con tantas culturas, el hecho de que sea un crisol de culturas, o sea, que sea tan diverso, te sensibiliza a la diversidad. Y creo que en Uruguay no existe eso porque somos demasiado homogéneos. Y es triste y ahora que vivo en otro lado y que he visto otras cosas que he cambiado mi mentalidad, volver a Uruguay a veces como que me genera eso de ese sentimiento amargo. ¿Por qué? Con respecto a las desventajas, creo que el no pertenecer a una cultura, de cierto modo, te quita un poco de lo que es la identidad personal. Creo que el identificarse con una cultura en particular y ese sentido de pertenencia, que el hecho de poder ver a otros y decir, él es como yo, ella es como yo, y de pensar exactamente de una manera... creo que ese sentido de pertenencia que te da un... o sea, que forja de cierta forma tu identidad en ese grupo y te da esa seguridad y esa contención que a veces el ser bicultural te quita. Porque, por ejemplo, cuando yo vivo en Estados Unidos no me siento americana. Y cuando voy a Uruguay tampoco me siento uruguaya. Es como que... es esa falta de... es el no estar completo, de alguna manera. O sea, es el no pertenecer completamente a un lugar, a una cultura u a otra. Desde el punto de vista de las ventajas, creo que es el mismo concepto, pero tiene sus aspectos buenos. Es que te da una flexibilidad que si solamente estás acostumbrado o solamente estás inmerso en una cultura en particular, no la tenés. Esa flexibilidad de voy a Uruguay y sí, sé cómo se maneja la gente, entiendo lo que es, pero al mismo tiempo traigo esto que es distinto. Es esto que yo soy yo. Y es producto del vivir en otro lado. Y lo mismo cuando vengo a Estados Unidos. Y en general creo que te da eso, el manejarte con diferentes personas, te da esa flexibilidad de que conoces a alguien que de repente no es americano, no es uruguayo, es de otro país X, pero tenés una amplitud de experiencias y de... o sea... Sí, de experiencias que te da la habilidad de identificarte con gente que es distinto a vos. Hola, mi nombre es Francisco Eduardo Pinillos, soy de Colombia y llegué a Nueva York en el año 1983 y en el año 1998 me vine a vivir a la ciudad de Gainesville, Florida. Vine de Colombia de una ciudad que se llama Cartago Valle del Cauca, el eje cafetero de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la región de Colombia donde se siembra mucho el café. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Obviamente el cambio fue bien grande, así que cuando llegué a Queens todo me parecía obviamente lindo, bonito y viniendo de un país subdesarrollado, pues los edificios, las calles eran más amplias, la gente era completamente diferente y llegué a un vecindario donde no había muchos hispanos. No veía otras personas que tuviesen mi color. Eran completamente blancos anglosaxones y me sentía que aunque todo era muy bonito, como que no era de ahí. Uno de los cambios más grandes y más difíciles en la transición al tener 15 años de edad, obviamente es número uno las amistades, la familia que dejé en mi país natal y el idioma. Bueno, la diferencia más grande entre vivir en Cartago y vivir en Queens es el estilo de diversión. Cuando vivía en Cartago yo podía estar afuera en la calle jugando fútbol, montando bicicleta, echando cuentos con mis amigos. Cuando ya llegué a vivir a Queens ya el cambio y estilo de diversión cambió a estar afuera a estar adentro. Ya adentro ya jugaba yo era Atari y la diversión era tal vez la televisión y los videojuegos. Bueno, como ya no podía jugar fútbol, entonces reemplacé el fútbol jugando maquinitas en los arcades en las cuales gasté cantidades de cuora por cuora jugando allí a ver lo que se llama Galaxy, Pac-Man. Ese fue el gran reemplazo del fútbol aquí cuando llegué a los Estados Unidos. Las clases eran bilingües, pero esa de ser bilingües era más que todo algo de nombre porque todas las clases que eran bilingües terminaron siendo en español. Así que me demoré un poquito en aprender el inglés, pero fue un cambio bueno, emocionante porque cuando llegamos todos, especialmente cuando somos jóvenes, adolescentes, queremos aprender un nuevo idioma. Así de que en algunas cosas la pronunciación fue difícil, pero tuve profesoras que fueron realmente maravillosas. La calidad del estudio académico lo encontré absolutamente fácil. En Colombia el nivel académico es bien riguroso. Cuando llegué a Estados Unidos por no saber el idioma me pusieron el séptimo grado. A los dos meses me dijo el principal, no mira, tú no puedes estar en séptimo grado. Tú tienes que estar en octavo grado. Cuando llegamos a los Estados Unidos continuamos hablando el español, pero siempre con la gran preocupación de aprender el inglés porque en nuestra familia estamos conscientes de que si vivimos en los Estados Unidos, pues tenemos que aprender el inglés. Cuando estamos reunidos todos en nuestra casa, es bien claro, decimos palabras en inglés y frases y hacemos algunas bromas y contestamos tal vez yes, o whatever, cosas así, palabras en inglés. Pero el idioma con el cual nacimos en nuestra familia es el idioma que no podemos dejar. El idioma y la cocina es lo que más celebramos porque no comemos mucho lo que se llama pizzas y hamburgers y hot dogs y cosas así. Comemos las mismas comidas, las sopas, lo que llamamos el sancocho, el arroz con fríjoles, las lentejas y cosas así. Eso es la costumbre que todavía celebramos. Uno de los días festivos que más celebramos es el día de la acción de gracias. Así que el pavo es obviamente el centro de lo que estamos comiendo y lo complementamos con arroz, con fríjol, con ensalada de papa, ensalada normal, con tomate, aguacate y cosas así por el estilo. Así que tenemos como una combinación de ambos, ¿verdad? Observamos más lo que es el catolicismo que lo que observamos aquí en Estados Unidos. Realmente seguimos teniendo las mismas costumbres que tenemos en Colombia, las tenemos aquí en este país. Bueno, aunque no fue mi decisión venir tan temprana aquí a los Estados Unidos, me siento completamente satisfecho y contento de cómo se ha desarrollado mi vida. Porque las cosas que he vivido, las amistades y las experiencias que he tenido a través de todos estos años me hacen sentir feliz y contento de vivir aquí. Y considero que Estados Unidos es ahora mi país y mi patria en la cual vivo. ¡Gracias! 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 Cuando me first got to the United States, I remember throwing temper tantrums porque I didn't understand anything. I didn't understand what people were saying. It wasn't in Spanish. Another instance is when I was in elementary school, I had failed to get to test because one of the tests was I was supposed to put these panels in order and they were playing tennis and I didn't know what tennis was at the time. It was just not something that I grew up with culturally. It's helped me carve out the way that I self-identify. So, and I think because I've had those kind of stumbling blocks, it's really kind of fortified me as a person. So, you know, most folks I feel don't know what it is that they want to do but I know very much what it is that I want to do. I'm not sure if I would come to the same conclusion. If everything had just kind of been handed to me or I didn't have to work very hard, you know, kind of, maybe I would still be kind of going over these issues in my head, but now I'm pretty set. And I might change my mind in the future, um, but right now, I mean, I know the way that I feel, um, and it's, um, with the very strong conviction that I want to help the community and I want to give back as much as I can and I want to do it professionally. Being an immigrant and being poor, um, are intimately related. Um, and you can't kind of divide those things. You can't categorize them differently because, uh, it was global capitalism that pushed my family to immigrants in the United States. Um, and really being poor, I think, influenced me more than anything because, for instance, like I've never, I've never lived above the poverty line in my life. I got my teeth cleaned today. It was like the first time in my life I ever got my teeth cleaned. It felt so weird. And I'm like, I walk out, I'm like, this is what it's like. Insurance is amazing. Like my mouth feels so clean. And, uh, it's just, it's little things like that. So as soon as I got my paperwork, I'm like, well, I'm going to get a good job. So, and I did. It was a bank teller, um, at Nelly Federal Bank and Trust. And one time I was talking to a woman in Spanish about her account, whatever, she asked me something. And the person behind them, you know, starts going on like, you know, this is, this is America. I need to speak Spanish. And, uh, and I was just, I'm like, what is this lady doing? Like, this is not when I wasn't even talking to her, A and B, it's not her account. Like there's a certain level of privacy that's expected when you're speaking to someone about their bank account. When these types of things happen, like, you know, your immediate response isn't like, this is offensive. It's like, what's going on? Like something, there's some sort of miscommunication here. And so it takes, you have to step back in order to realize that, oh, okay, I, this is discrimination. This is the way that it's characterized. So reading Omchomsky, um, made me kind of, that was the first step that I took to kind of being an activist. I mean, he really inspired me. What he did was, I mean, you realize, uh, because of global politics and stuff like that, that there is no shame in being, uh, undocumented, uh, or an immigrant or Latina or whatever. Um, and so he was really integral to making me see that. That's one thing that I, I realized by his scholarship and also others as well, um, is that having two languages, two cultures, um, is that thing to be ashamed of. Hola, me llamo José. Tengo 21 años. Nací en Nicaragua, Santa Tomás, Chuntala, Nicaragua. Emigré a Miami y ahora vivo en Gainesville. Bueno, yo creo que la dificultad más grande ha sido el idioma. Y eso es porque, algo también que yo puedo hablar en historia personal, cuando uno viene a un lugar como Gainesville, donde son muchas personas anglosajonas donde su primer idioma ha sido el inglés, y uno viene y habla, le, le, lo miran raro, porque tenemos un acento, porque tal vez vamos a pronunciar, pronunciar algo diferente. Y ella estima de, tímida de eso, mi hermana también. Mi papá ni siquiera terminó la secundaria en Cuba, pero él ha tenido que aprender inglés, o sea, medio broken por su trabajo. Profesionalmente me ha beneficiado mucho, porque es algo que muchas personas, muchos trabajadores, muchos programas buscan en este día, especialmente con los demográficos de la población en los Estados Unidos, y viviendo en Miami, donde a veces se requiere más el español que el inglés, me ha beneficiado mucho. Personalmente es un poco más complicado, porque hay veces pierdo la noción de alguna palabra. Es como si sé que estoy pensando en la palabra, pero se me olvida. Y eso me pasa con el inglés, que es mi segunda lengua, y con el español, que es mi lengua nata. Con mis vecinos en Nicaragua, las relaciones eran increíbles. Yo vivía ahí cuando tenía de un año hasta once. O sea, era mi niñez. Y el barrio siempre estaba lleno de niños. Nosotros todas las tardes, después de clase, salíamos a jugar en la cuadra, fútbol, voleibol, básquetbol, lo que sea. Entonces siempre era una comunidad muy junta. Yo conocía a los vecinos, a veces iba a jugar a sus casas, o nos quedábamos hasta las nueve de la noche jugando en la calle, o hasta que me metieran. La mayoría de la gente siempre está trabajando. Una cosa que no se ve es que no hay niños en la calle jugando. Si hay personas jugando, va a ser en un parque. Y, digamos, no tenía ese nivel de amistad con los vecinos, de ir a tocar la puerta y jugar con los amigos, con personas que tuvieran de mi edad, porque normalmente no se ve mucho aquí en un estado eso. Por lo menos, no en Miami. Soy presidente de la Hispanic Student Association aquí en la Universidad de la Florida. La tercera universidad más grande en la universidad. Yo quería asegurarme que me iba a mantener cerca de mi cultura, cerca de cómo yo me identifico. Yo quería encontrar organizaciones que me iban ayudar como soporte y organizaciones que me iban a ayudar a poder definir cómo yo me identifico como estudiante, como hispano, como latino. Y también soy un hermano de PILAM Five Fraternity, que es una fraternidad aquí en la universidad. PILAM para mí fue una manera de aprender y crecer como individual fuera de mi cultura. A través de PILAM yo he aprendido mucho acerca de la cultura judía, acerca de la cultura indioamericana, cultura asioamericana, porque he conocido a gente en esta fraternidad que se identifica con esas comunidades. Algo que yo no hubiera tenido la oportunidad de hacer si me hubiera quedado solo con un HCA y con una casita. La idea que traje de Nicaragua es que los gobiernos deberían estar ahí para ayudar a las comunidades. Cuando yo estaba en middle school o en high school siempre pensaba, no quiero ser una estadística, no quiero ser de esos que no llegan a graduarse, que no llegan a tener una educación más alta, no llegan a la universidad. Y si llego a ese nivel, si llego a la universidad, si tomo mi licenciatura, y si llego a ir a la escuela de leyes, que es una meta, sé que no lo he hecho solo. Fue por la ayuda de mi familia, fue por la ayuda de mis maestros, las personas que creyeron en mí. Entonces yo quiero asegurarme de que yo puedo servir como una persona, como un recurso para las personas que vienen detrás de mí. Ha sido un resultado de lo que se me inculcó cuando crecía en Nicaragua, los ideales de mi abuela, de mis tíos, de mis padres. Y un resultado también de lo que yo he visto aquí, de las realidades de los Estados Unidos. Me llamo Alejandra, tengo 22 años, estudio Mental Health Counseling, soy de Perú y trabajo en Big Brothers, Big Sisters. Yo vine a Estados Unidos en enero del 2006. Creo que la estructura de mi familia no ha cambiado desde que íbamos a Estados Unidos. Sin embargo, mis papás vivieron en mi país de origen y yo y mi hermano vivimos acá en Estados Unidos. Creo que una de las dificultades que experimentamos fue que no nos vemos tan seguido, nos vimos en la misma casa. Pero igual tratamos de que cuando tenemos ocasiones juntarnos sea en Perú o acá. En mi casa hablo español. Creo que el español es importante para mí porque es la lengua con la que crecí y la que he usado por todo el tiempo. Creo que hablo español con las personas que saben hablar español en público y en mi casa y hablo inglés con las personas que saben hablar inglés. Creo que mi idioma ha cambiado desde que llegué acá. Hablo mucho más spanglish porque es difícil para mí hablar todo el día inglés y luego hablar español. Creo que ese cambio de idiomas es difícil. y a veces, también cuando hablaba inglés, se me viene a hablar español y cuando hablaba español se va a hablar inglés. Creo que no tuve tantas dificultades con el inglés cuando llegué a Estados Unidos porque yo fui a un colegio americano y eso me dio bastante. Pero igual, creo que al principio, al principio no me acuerdo que no quería hablar inglés y también pensaba que no sabía hablar inglés, pero sí entendía todo. Y hasta que al final tuve que empezar a hablar. ¿Cuál es la dificultad de hablar inglés? Creo que en Filería es más fácil acostumbrarte a vivir a Estados Unidos porque hay más gente hispana, entonces puedes encontrar un restaurante con tu comida y puedes encontrar gente de tu país de origen. Por ejemplo, acá en UF hay club dependiendo del país donde eres. Entonces, estoy envuelta en el Peruvian Association. Creo que algo que fue muy diferente cuando llegué a Estados Unidos fue que la gente no se saluda con besos y se saluda con abrazos. Y me acuerdo de que un día traté de saludar a alguien con un beso. Y yo estaba como, voy a tomar esto. Hay algo diferente en Perú que de Estados Unidos. Hay empresas iguales, o sea, tenemos un montón de las empresas que existen acá, pero la botella de Coca-Cola tiene el label con los diferentes nombres que la gente tiene en Perú. Y ahí están como los nicknames, entonces todo el mundo. Eso pasaba recientemente y todo el mundo busca su Coca-Cola con su nombre. Argentina es un país cosmopolita, o sea, pasa todo por su capital, por Buenos Aires. El resto del país depende continuamente de su capital. Yo he venido a vivir en una ciudad que realmente me parece que es un paraíso como ciudad para vivir. La sociedad de Gainesville veo que convive en perfecta armonía tanto con la naturaleza como con las leyes o las formas. La gente es solidaria. Yo puedo comprobar porque no manejando el idioma, cada dos por tres llueve. Estoy en problemas de decir, bueno, no puedo resolver algo y siempre alguien, de alguna manera, aporta esa ayuda para poder evolucionar. Yo tengo tres hijos que ya son treintañeros, o sea, que ellos están trabajando por su cuenta, están haciendo su vida, y desde ese punto de vista no ha cambiado nada. Tengo un hijo viviendo en España, que está casado y tiene dos hijos, o sea, que tengo dos nietos. Y bueno, los fines de semana por Skype podemos interactuar, hablar, vernos. Mi experiencia, en este momento yo estoy viviendo en Estados Unidos con una beca, por una beca, para estudiar inglés. Con esta visa yo tengo la posibilidad de trabajar dentro de la UF, pero no fuera de la UF. O sea, yo no puedo trabajar en Estados Unidos. Lo viven con otra pasión. Nosotros, viendo un partido de soccer, podemos llegar a terminar en golpes de puño, dentro del núcleo. Aquí no, aquí lo toman desde otra manera, y ante una buena jugada lo reconocen hasta los del equipo contrario, y todo el mundo aplaude, es decir, una buena acción. Allá no, allá se toma como una guerra. Las celebraciones en Argentina están basadas en unas grandes cantidades de comida y bebidas. Eso no difieren tanto los americanos, o sea, tienen mucha comida, se les ve en el envase, en los cuerpos, se ve la comida. Es una diferencia, es decir, nosotros comemos pavo al horno, con castaña, todas comidas muy suculentas, con 100 grados de temperatura. Porque en diciembre es verano. Y bueno, pero la tradición era que se comía pavo en Suiza, en Norte de Italia, en Francia, en España, pero ver invierno. Bueno, fue trasladada la costumbre de esa manera. Pero ahí seguimos comiendo, hacemos el pavo al horno, que son comidas de invierno. Realmente la barrera idiomática es muy dura, no es sencilla. A lo mejor un inmigrante de Australia, o de Nueva Zelanda, o de Inglaterra, no tiene que superar el tema del idioma. Nosotros además tenemos que superar el tema del idioma. Yo soy argentino, pero he adoptado, yo he adoptado a la forma americana de vivir. Yo la he adoptado. Todavía la forma no me adoptó a mí. O sea, todavía tengo mis papeles argentinos. O sea, soy un, en este momento, un inmigrante, o proyecto de inmigrante. Mi nombre es Agustina, tengo 20 años y estudio Psicología en la Universidad de Florida. Y voy a hablar sobre mi experiencia como inmigrante de los Estados Unidos. Nací en la provincia de Buenos Aires, en el 25 de diciembre de 1992. Con sus papás estaban de visitas viajando de Los Ángeles a Argentina, para visitar a nuestra familia durante las fiestas. Después, una vez que ya había nacido, terminaron las vacaciones y nos fuimos de vuelta para Los Ángeles. Y una vez que llegamos a Los Ángeles, mi mamá estaba trabajando como maestra jardinera. Y mi papá estaba estudiando arquitectura, haciendo su maestría en arquitectura en la Universidad de California de Los Ángeles. Me quedaba con mi tía, que me cuidaba con mi prima, que tenía mi edad también, mientras que mis papás trabajaban y estudiaban. Y entonces, una vez que cumplí 3 años, empecé a ir al jardín de infantes, donde estuve un año y medio. Y cuando tenía 4 años, ahí ya me mudé. Mientras que vivía en Los Ángeles y iba al jardín de infantes, tenía una maestra que hablaba español y una maestra que hablaba inglés. Y como ya había aprendido a hablar español desde que había nacido, mis maestras me hablaban en español por la mayoría. Después, cuando tenía 4 años, me mudé a Argentina y me mudé a Mar del Plata, donde vivían todos mis parientes, mis abuelos de los dos lados, mis tíos, mis tías y todos mis primos. Y la razón por la cual volvimos a Argentina fue porque mi mamá extrañaba demasiado la vida, el tipo de ambiente que quería tener familia, ¿no? Y entonces, nos quedamos ahí hasta que yo tenía 9 años. Y yo iba a una escuela privada, católica, porque las escuelas públicas en Mar del Plata no son muy buenas. En el 2001 hubo una crisis económica en Argentina, que se llamó El Corralito, ¿no? Donde se quedaron con toda la plata. Los bancos se cerraron y se quedaron con mucha de la plata que tenían guardada la gente en los bancos. Y dijeron, bueno, te la devolvemos en 10 años. Mis papás tenían mucha plata en el banco. Y entonces, perdieron mucho de todo lo que tenían. Y decidieron que para tener más estabilidad económica, que era mejor volverse a los Estados Unidos. A pesar de que no teníamos familia y que era muy difícil y que ya había sido difícil cuando vivíamos antes ahí. Teníamos la hermana de mi mamá que vivía con sus tres hijas y su marido, mi tío Felipe. Y entonces, mi papá, como trabajaba de arquitecto y mi tío también, él ayudó a mi papá a encontrar trabajo. Así que cuando tenía nueve años y medio, yo fui para San Diego, donde tuve que aprender a hablar inglés. Porque no sabía nada de inglés. Pero por lo que yo he visto, comparado con por lo menos el estado de Florida, en el estado de California me recibieron muy bien como inmigrante. porque me dieron muchas clases de ESL y me dieron la oportunidad de sentarme con una chica en mis clases. Porque yo estaba en cuarto grado, en tercer grado. Que me ayudaba con todas mis cosas. Que hablaba español porque yo era de México. Me dejaban tomar el examen que se llama el STAR. Muy parecido al ESCA en español. Para que yo no impida los resultados del colegio. Porque yo había llegado y al mes y medio teníamos que tomar ese examen. Así que me lo dio alguien que hablaba español en mi colegio. Culturalmente yo creo que me siento como que soy argentina, pero al mismo tiempo soy americana. Porque en toda mi vida, de mis 20 años de vivencia, solo viví 5 años en Argentina. Y el resto del tiempo yo viví acá. Yo, y a pesar de haber nacido en Argentina, yo me siento que al haber crecido y haber sido criada en este país, tengo mucha influencia americana. Pero al mismo tiempo porque mis padres son inmigrantes y me han enseñado de una forma muy argentina como vivir, tampoco me siento completamente americana. Así que yo creo que es como algo mixto entre el ser americana y ser argentina. y en Argentina. Y ¡Ahhh! Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.